Si bien un balance general de los cuatro proyectos que hemos ido apoyando, lo que fundamentalmente es la versatilidad, sobre la cual los diferentes responsables, ejecutores de artes han actuado, la versatilidad porque se atravesó muchas contingencias, temporales, tiempos, geográficas, algunos tenían que ejecutar el proestampando, de secuestarias, y creo que a pesar de esas dificultades han habido aspectos muy positivos, el hecho de que se ha podido lograr los resultados esperados y planificados. En un primer proyecto se tiene como primer producto un documento, de cuentas de la democracia, muy interesante, aportes de jóvenes de 15 a 22 años. Se tiene también como un segundo resultado un equipo de teatro sostenible, que se presenta en diferentes espacios con contenido de la democracia. Se tiene también por otro lado una coordinadora nacional de jóvenes, con diferentes identidades sexuales, diferentes entidades de género, etc. que se está activando en este momento y también se tiene un comité impulsor para la conformación del Consejo de la Juventud en Pando. Entonces creo que se han logrado con esos objetivos esperados y escuchando también a los otros proyectos, también se han logrado los resultados y objetivos esperados. Creo que hay que valorar mucho el aporte que se ha hecho desde las instituciones auspiciadoras, el PNUD, la Fundación y fundamentalmente la capacidad del trabajo que tiene la Juventud Bolivia. ¿Cuáles de los proyectos destacarías o qué mejorías o formas de elaborar enfocar especialmente a la innovación? A ver, todos los proyectos han tenido su particularidad desde aquellos que han fomentado la participación, desde aquellos que han fomentado la conformación de grupos. Creo que un elemento que me ha llamado mucho la atención es el tema autonómico. De todos los proyectos se han conscrito, la mayoría, en formación, en capacitación, en establecimientos de redes, planes, pero solo hubo un proyecto que tiene la propuesta de generar articulados para estatutos autonómicos y para alcance orgánico. ¿Cuál proyecto ha sido? Es el proyecto de Santa Cruz, entonces creo que esa es una de las propuestas que se debería hacia adelante también fortalecer. Estamos en un proceso, ya no post-conseccidente, sino post-autonómico, en donde evidentemente la juventud tiene un rol importante. Se rescata eso porque es parte de la agenda de las instituciones, el tema autonómico es parte de la agenda de las instituciones.